Clownice es un juego de PC con un sistema muy simple de manejo, pero no por ello sencillo. Todo tiene su truco y conlleva su práctica. A pesar de la sencillez que presenta sus escenarios, no tardaremos en darnos cuenta que desplazarnos a base de giros de brazo con armas a modo de bastón, acabar con los enemigos que caen del cielo, proteger al señor indefenso vestido de rosa, todo ello evitando despeñarnos saltando al vacío, puede ser una ardua tarea. El juego en su menú nos ofrece la variedad de modo campaña para uno o dos jugadores en modo cooperativo y una serie de desafíos. Dentro del modo de campaña encontraremos distintos tipos de misiones, a cada nivel evaluando nuestros resultados con una, dos o tres estrellas dependiendo de nuestra puntuación. Por otro lado, tras ir completando misiones, iremos a su vez desbloqueando distintos tipos de armas bastón. En primer lugar, tenemos una espada de hoja curva y un hacha que nos ayudarán en las distancias medias, equilibrando a su vez el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el desplazamiento a velocidad media. En segundo lugar, dispondremos de un mandoble o espada larga, con la cual nos podremos enfrentar mejor a la lluvia de esqueletos desde una distancia más prudente. Por otro lado, el desplazamiento con esta es más lento, recorriendo una mayor distancia. Por último, podremos empuñar la espada de doble filo y sentirnos por un momento como Darth Maul, bueno, un Darth Maul enano, y con barba, y al que se le ha olvidado como se usan las piernas, en fin. Con este arma seremos más vulnerables, pero más rápidos, con un desplazamiento mucho más preciso. En términos generales, es un juego que provoca su pique y hace que no quieras dejarlo hasta superar el nivel. Presenta unos escenarios de carácter muy sencillo, con una música de fondo que se hace soportable. Aunque esto es subjetivo. El juego no está disponible en castellano, pero no es necesario, puesto que carece de una historia o texto alguno. Además, cuenta con 33 logros en la plataforma de Steam para PC, que pueden incitarnos a querer jugar algo más a este juego.